Y se grabamos en 3, 2, 1, tiempo, hola, chale, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo sobre la especial, hoy es un gran día, hoy soy mazo contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir poco le Sergio una cosa muy importante, una cosa muy espectacular y un vídeo que es la hostia y que tiene que ver de nuevo con un auténtico equipazo de fútbol argentino que actualmente y que también hasta dentro de muy poquito parece ser está patrocinado por la marca Nike, una marca que ya en San Lorenzo no me gusta nada porque ahora mismo en esta relación no hay amor en ningún sitio y es que cuando el amor termina, cuando el amor desaparece, todo se rompe, todo comienza a ser una porquería y ya las cosas aquí en San Lorenzo no son como antes porque antes tío había amor, antes era espectacular ver a este equipo con esta marca porque antes había cariño y todo se rompió manteniendo esto durante por lo menos 4 años, esto a mí nadie me lo ha explicado, nadie me lo ha contado pero aquí pasó algo muy raro porque San Lorenzo presentó junto a Nike esto en 2021, esto que se quedó hasta abril del 2024, 2021, 2022, 2023 y también 2024 hasta abril y fue ya en abril cuando presentaron esto local que mal no está pero esto alternativo que sí que está mal ¿por qué? porque esto es algo de catálogo, algo que ha venido después de 4 años teniendo de forma alternativa esta equipación y es que aquí había amor hace 4 años y aquí ya hay desamor, catalogazos y ropa de mierda entonces esto me parece bastante frustrante porque había amor y ya no y ya por ello soy consciente de que esta marca muy pronto va a pirarse de este equipo entonces este vídeo para mí es muy necesario porque yo quiero ver un final bueno, o sea los finales en la vida pasan, suceden y se asumen, te lo juro yo los asumo, soy una persona que acepto las cosas tal y como vienen y que aunque a veces me duela, hazte los finales, entonces yo soy consciente de que esto tiene ya que romperse y terminarse pero una cosa es que esto se termine así y otra cosa es que esto se hubiera terminado así porque para mí esto sobra completamente, o sea es que este capítulo de historia para mí es innecesario porque ya en él no hay amor entonces yo quiero ver un final con amor, por favor con amor, entonces esto al no contar con amor ni de coña puede ser el final y yo hoy voy a hacer estudio para pensar en la que puede llegar a ser la última equilibración que la marca Nike le brinde a San Lorenzo porque esta te lo juro es una auténtica porquería, en ella se ve la misma temática que en esta del Atlético una temática ya antigua y se ve el rojizo por aquí, por aquí, por aquí y luego ya líneas rojizas verticales por aquí, una en escudo y otra en este otro tipo esto quizás o no, mal no está pero a mí me jode porque en abril ya la marca Nike tenía equipaciones realizadas con temáticas actuales y es que actualmente la temática de la marca Nike es muy extensa y muy grande porque por ejemplo a Francia le han brindado este uniforme local con este cuello un cuello en el cual hay un corte, también por ejemplo el PSG tiene este cuello que es más normal que este pero que también presenta un pequeño corte, miradlo este cuello es uno de la marca Nike actual, este es otro y también por ejemplo se ve este cuello en el Liverpool y este cuello en el club atlético de Madrid así que yo espero que esto se rompa pero que antes de final San Lorenzo presente para terminar bien esta relación, una equipación decente y actual hecha por la marca americana, algo que hoy voy a imaginar con por ejemplo este formato de Francia porque este cuello se puede adaptar a San Lorenzo y puede quedar de puta madre en esta equipación esta la ha hecho Carlos Javier en internet y a mí esto me flipa porque en ella hay mucho blanco de forma secundaria una cosa es ver el blanco como se ve aquí porque aquí hay algo de blanco pero otra cosa muy distinta es la de verlo así porque aquí hay mucho blanco, hay blanco en esta manga, blanco en esa otra y luego un cuello con un corte idéntico al de Francia pero con blanco aquí hay blanco y aquí también, ya veis este cuello no me gusta porque en la zona izquierda obviamente no es idéntica a la zona derecha ya que en esa zona izquierda hay mucho menos grosor que en la zona derecha, aquí mucho grosor y luego ya en esa zona izquierda en el final hay grosor pero comienza habiendo un grosor muy finito en comparación con el inicial de esta zona derecha esto quieras o no me molesta pero al ser algo actual lo permito y luego me fascina ver que en situación han puesto muchas más líneas rojizas que en esta actual y que las han puesto con mazo de bordes porque mirad que bordes, han puesto líneas verticales con rojizos sobre el azulado y luego han puesto en los bordes líneas verticales con azul, o sea hay rojizos y luego azul, azul y azul y también azul, azul y azul eso lo hace ser espectacular y esta la ha hecho Carlos Javier mientras que esta la ha hecho CBK y a mí esta me encanta porque ahora mismo a esa equipación se le otorga el cuello de esta del Liverpool y queda de locos vemos el rojizo por aquí y por aquí y también obviamente por aquí y por aquí, el sobaco es rojizo y también lo hay en este apartado final de las mangas y a mí me encanta porque han puesto al igual que la actual dos líneas verticales con rojizo, una en el escudo y otra en el objetivo de la marca americana pero me gusta más que la actual porque en ella hay dos rojizos, uno oscuro y otro más clarito, esto mola y también hay dos azules en esta línea porque en ella se ve un azul oscuro y otro algo más cercano al grisazio, está bastante bien, es actual por este tipo de cuello presente en esta del Liverpool y luego voy a enseñaros una equipación que a mí me encanta porque ahora mismo a este equipo le otorgan el cuello que se le da actualmente al glorioso e invencible club atlético de Madrid un buen estilo hoja que también utiliza por ejemplo Inglaterra y que a San Lorenzo le queda locos y que le queda así bien porque esto para mí es espectacular, vemos el pie de las mangas con color negro y con rojizo, negro, rojizo y negro vemos el cuello con este color azul marino y a mí la equipación me encanta porque en ella vemos graficazo sinceramente no sé lo que tiene que ver con este equipo gráfico que se ve en esta equipación pero hay dos azules y también dos rojizos el escudo de la zona izquierda, algo tipo en blanco en la zona derecha y este escudo no es este aquí se ve un escudo y aquí se ve otro, así que este me gusta particularmente más que este esto es algo espectacular y luego bueno vemos tres líneas azules, cuatro rojizos y una equipación que mola o sea es que este cuello le queda bien a cualquier selección y también obviamente a cualquier conjunto sobre todo a San Lorenzo porque mirad que bien queda este cuello, al Atlético le queda bien, al Barça en la segunda equipación igual ya se lo hizo, en esta local le queda muy bien así que ojalá que algún día presente esto para así decir adiós a este equipazo argentino que se merece esto y no esto, esto evidente mejor que esto, me parece una locura esta equipación y ahora os enseño esta porque en esta equipación han hecho algo idéntico a este otro cuello que yo no he mencionado porque actualmente USA, esta selección americana tiene un cuello que es el siguiente ¿vale? en él no hay un corte pero sí que es cierto hay una zona izquierda distinta a la derecha, esto también pasa en otros países, en otros equipos y puede pasar el San Lorenzo creando así, primero me centro en este cuello porque es lo más importante y en él hay una zona izquierda con azul y en cambio una zona derecha con color rojizo, azulado y rojizo y luego unas mangas con mucho azul y con rojizo en ese apartado final, azul y rojizo, azul y rojizo, hasta aquí todo bien, el escudo varía, no es este escudo que se ve en equipación sino que es este y se pone con blanco y con azul y luego vemos el agotivo de la marca americana también con blanco esto normal, el sponsor normal con blanco y a mí me encanta porque ahora mismo en esta equipación han puesto líneas normales porque en ellas hay azul y rojizo pero han puesto sobre las azules un graficazo rojizo y sobre las rojizas un graficazo azulado, antes aquí había un graficazo pero el gráfico que era azul sobre el azul y rojo con otro tono sobre el rojo, o sea había rojo oscuro, rojo clarito y azul oscuro y azul clarito pero ahora mismo han puesto sobre el rojizo azul y sobre el azulado rojizo y por tanto vemos equipación que queda de locos y que es muy llamativa porque esta es de verdad espectacularmente preciosa te lo juro que a mí me encanta porque ya va siendo hora de presentar una equipación que sea llamativa que sea loca, en la cual hagas algo que rompa las gemas porque en el Atlético de Madrid la marca americana lo hace siempre el Atlético es mi equipo y siempre hemos tenido algo local hecho por Nike que ha sido normal hace tiempo pero que ahora mismo es loco, esto es loco, esto es loco y en San Lorenzo Nike también podría haber presentado algo local rarísimo como esto, porque esto es raro cojones y a mí te lo juro, aunque es raro, me gusta muchísimo cuya actual, graficazo rojizo sobre el azulado y graficazo azulado sobre el rojizo y una equipación que me hace pasar a una que os lo juro para mí es mi favorita te lo juro, soy fan de esto, es que esto, el amor que tengo a esa equipación no me lo quita ni el tato pero es que me he encontrado ahora mismo con esto que es de verdad de corazón increíblemente bonito ponen ese esco de la zona izquierda con el borde blanquecino y con el logotipo en blanco en la zona derecha esto lo hace la marca Nike y a mí me encanta porque aquí parece ser que han hecho algo pre-match en una equipación local y es que la marca americana Nike continuamente actualmente está haciendo esto esta local del Chelsea parece una equipación de pre-partido pero es de jugar y también la próxima de Barça que mañana compartiré parece una equipación de pre-partido pero es de jugar y ahora mismo esto de San Lorenzo es de jugar pero parece de calentamiento mirad que auténtica locura, se ve el cuello del Atlético, este cuello que antes hemos visto en esa equipación y luego vemos que han puesto azul, rojo y azul en las mangas por aquí y por aquí que han hecho historia poniendo lo vertical de una manera nunca antes vista por ejemplo en esta zona izquierda, en esta zona del escudo han puesto creo que una línea vertical rojiza aquí han puesto en cambio una línea vertical azulada y aquí en este logotipo rojiza pero encima de esta línea vertical del escudo han puesto San Lorenzo con azul ¿vale? ponen San Lorenzo verticalmente con azulado en esta que es azulada ponen encima San Lorenzo con rojizo y luego en esta derecha que es rojiza ponen lo mismo que antes ponían en este lugar izquierdo San Lorenzo con azulado entonces esto pasa por toda esta zona y también por aquí y por aquí y nos permite aparecer una equipación que es la hostia y que aunque parece prepartido a mí me encantaría verla para jugar porque esto es increíble, está fascinante, está igual porque nada más verlas flipamos todos y ahora ya para terminar quiero enseñaros algo muy molón que adapta lo que la marca americana ha hecho actualmente en el Inter, en el Chelsea e incluso en el club atlético de Madrid esto pasa en esa del Atlético, en la del Inter, en la del Chelsea pero nunca creo pasará en un equipo de acero local aunque en San Lorenzo podría pasar y podría llegar así porque esto cuenta con este logotipo que también utiliza el club atlético de Madrid ese logotipo es doble invertido uno con blanco y otro ya más pequeño en la zona próxima con azulado y a mí esto te lo juro me parece una auténtica pasada aunque es obvio que yo no soy fan de ello porque en estas mangas no han puesto rayas esta era loquísima pero aquí chavales se ponía lo mismo que aquí también aquí había rayas y esta no me convence no por ese logotipo sino porque aquí y aquí solamente hay azul así la comento logotipo doble con formato invertido en blanco y en azulado vemos el rojizo por aquí y por aquí y luego han puesto una línea vertical rojiza en ese escudo otra rojiza en ese logotipo doble y un cuello muy poco actual de la marca americana que cuenta con este pico en rojizo aquí hay azulado pero el pico presenta rojizo esto mola pero es que hay muchos lugares a los que mirar que sorprenden y que enamoran porque obviamente esta situación era la hostia esta igual pero es que esta es que esta me ha vuelto loco entonces yo lo he dicho en este vídeo no soy fan de este contrato porque ya se ha ido a la mierda pero sí que soy fan de terminar las historias bien yo hace algún tiempo terminé la relación que tenía con una chavala y lo dejamos bastante mal entonces es mejor a largo plazo romperlo pero romperlo bien sanamente y tener una imagen buena de esa persona y no tenerla mala entonces esto también quiero tenerlo en cuenta en equipaciones y equipos porque aunque lo dejen quiero de verdad de corazón que lo dejen bien con esto con esto o con esto porque esta equipación es actual por este cuello y me encanta llamativa de cojones y es que luego esta es lo que digo parece prepartido pero se debe jugar y es encantador así que ojalá pronto se piden con otra marca que les quiera más que la marca Nike pero ojalá antes de irse Nike se digne a hacerles esto o esto o esto un placer por mi parte porque mola muchísimo venir a YouTube para comentar esto que la gente se imagina para San Lorenzo porque es que esto es alucinante yo ya me piro seguirme para más para que pronto sean 24.000 y para que pronto publique un vídeo diciendo cuál será la marca nueva de este equipo porque ya se conoce y ya sé la marca que va a hacerle relevo a esta americana que ojalá termine esa relación presentando esto que es magnífico hasta la próxima gracias por hacer lo posible chao gracias chao Gracias.